¿Qué pasa con los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad? La primera arteria, debido a que impedían que realizaban base algunos de los nueve taxis, ya que no pertenecen a su agrupación desde hace 10 meses, lo que generó la intervención de elementos de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, casi de forma inmediata, intervinieron efectivos de la Policía Municipal y de Vialidad de una forma no cordial. Los denunciados ante el agente del Ministerio Público del Orden Común son Oswaldo Armenta Nava, comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, además del comandante de la Policía Municipal, Carlos Domínguez Morina, y titular de la Dirección Local de Seguridad Vial, Pedro García Aragón. Dayán Rojas, representante legal de la agrupación de los 50 taxis por año, destacó que ellos están constituidos legalmente y pagan puntualmente el derecho de piso. Por lo tanto, al haber sido expulsados los nueve taxis que tienen sus concesiones en Yaunao y que representa a Juan Salazar, perdieron sus derechos de utilizar el paradero. También, bueno, queremos manifestar que el día de hoy nos presentamos, nos reunimos todos los compañeros, alrededor de 40 vehículos, no estuvimos los 50 que somos, y arbitrariamente llegaron las patrullas indicándonos que nos iban a presentar ante el Ministerio Público. Nosotros le hicimos mención tanto al comandante municipal así como al director Oswaldo, que bueno, estábamos llegando a un convenio con el delegado de transporte, perdón, y que nos permitiera cinco minutos en lo que nosotros cerrábamos ese trato porque ya estábamos dialogando. Él arbitrariamente nos dijo que a él no le interesaba, que a él le estaba obstruyendo el comandante, el comandante Pedro. Dijo que a él no le interesaba, en ese momento llegó el director Oswaldo y le indicó a sus elementos que nos retiraran y que me soltaran para poder llegar al diálogo, cosa que pues ya con leperadas y groserías dijeron que no se iba a realizar. Así mismo a otros cuatro compañeros, porque fuimos cinco los detenidos. El primer nombre fue el profesor Adrián Ortega González, el segundo su servidor Leán Rojas Gómez, el tercero Jorge Juárez Rosas, el cuarto José Julián Luna Martínez y Enrique Viveros Aguilar. A los cuatro nos sometieron arbitrariamente y nos fueron a encerrar a un vehículo. Fueron privados de libertad. Fuimos privados de nuestra libertad, sí, y nos ingresaron en un vehículo con placas SJ45449. Es una forza errada perteneciente a la Corporación de Seguridad Municipal. Estamos solicitando desde hace tiempo a las autoridades que tomen cartas en el asunto, toda vez que los nueve vehículos que clonaron nuestro logo son los que están ocasionando problemas con los del servicio local, servicio fijo. Y se den cuenta que sus derechos ya los perdieron, toda vez que no cubrieron, no llevaron a cabo la normatividad de los estatutos. Por su parte, se justificó el director de Vialidad Municipal de Tessitlán, Pedro García Aragón, al asegurar que debe de existir orden y sobre todo que las vialidades que son escasas en esta perla de la sierra no sean obstruidas de esta manera. Nosotros recibimos el reporte por parte de un oficial de la Dirección de Seguridad Vial, donde se nos informa que existe un bloqueo en la calle Matamoros, cerrando la vialidad entre calle Mina y calle Abasolo. Para tal motivo, se le indicó al oficial que dialogara con ellos para que se retiraran del lugar. No lo quisieron hacer, tuvimos que llegar nosotros, tanto a Seguridad Pública, Vialidad, el secretario de Seguridad Pública, para pedirles, se les pidió de la manera potente que se retiraran, se les dio 10 minutos de tolerancia para que se retiraran, puesto que estaban entorpeciendo la vialidad. Podemos permitir que en Tessitlán exista este tipo de anomalías, no podemos permitir que las calles se cierren. Tessitlán necesita un orden, Tessitlán necesita una disciplina para todos y un respeto más que nada. Tessitlán necesita un respeto para todos los ciudadanos del municipio de Tessitlán. Tessitlán necesita un respeto para todos los ciudadanos del municipio de Tessitlán.